¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué es eso?! ¡Una aldea! ¡Qué linda es esa aldea! ¡Una aldea no! ¡Mira cómo se! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira cómo me resbalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hablar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. ¡Feliz! 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 ¿Tu, cuando quiero comer? ¡Suscríbete! 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 ¡Gas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a hacer una batalla! ¡Corre! 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 ¡Que me va! ¡Que me va a trapar el Enderman! ¡Ya se terminó la película!